¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿todo bien? Me gusta porque el barbijo te queda como una polera. Como medio hace juego, parece un cuello... De repente accesorio. Claro. Puede ser. Yo siento que igual puede ser buen tapa... ¿Tapa? Papada. ¿Tapa papada? Sí. En mi caso, no. Yo tengo. No podría hacerlo, ¿no? Porque... Me pasó esta desgracia, que es que abrió el bolsillo de la campera, mordió un poco de la tela de adentro y quedó impedido. ¿Sabés cómo se soluciona eso? Ah, tenés que medio como ir bajando. Sí, no. Escuché una vez que si le ponías así tipo grafito, onda, el lápiz... Sí. Y si le raspás, como que va. Ah, ¿en serio? Como si fuera una grasilla que lo que hace es... El grafito, eso. ¿De qué vamos a empezar a hablar? De la historia secreta de las boybands. Sí, un poco. Quiero saber tu historia primero con las boybands. Mi historia con las boybands empieza con los Jonas Brothers. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como, no sé, ocho capaz. ¿Y te acordás dónde los viste ahí en la tele? Claro. Deben haber empezado con Cam Rock. Salió la película Cam Rock. Cam Rock, sí. En Disney. ¿Qué año estamos hablando? Eso debe haber sido 2007. Eso es post High School Musical. Sí, sí, sí. High School Musical son un poco más grandes los fanáticos de High School Musical. ¿O vos sos público? Yo era. Es más, tenía los arquetipos de High School Musical en mi grado. Perdón. Hago una pregunta que a lo mejor nos hizo nadie. Si querés acomodate el micrófono mejor. High School Musical, ¿está cancelado? ¿Había algo tipo, buleaban a alguien? ¿O estaba todo bien? ¿O había representación, diversidad, agenda correcta? No, no recordaba. Era medio hegemónico, si querés, te hablo en términos de la juventud. Es bastante correcto todo, pero, por ejemplo, hay muchos personajes que decías, estos no eran héteros ni en pedo. Ah, personajes. Sí. Straight, pero en realidad, vos te das cuenta que por la naturaleza del carácter. No, no eran héteros ni en pedo. No se animaron al mundo gay. Claro, exactamente. Como que nos chorearon por ese lado. Lo gay no estaba. Claro. No había representación. Perdón, la chica era, ¿cómo se llama? Una de las Spring Breakers, la protagonista. Claro, Vanessa. Vanessa Hutchins. Está bien. Y el chico era? Zac Efron. Zac Efron. Un talentoso, dos muy talentosos. Sí, sí, sí. Zac Efron me parece un genio. Sí. Bueno, lo viste ahora igual. ¿Qué se hizo en el cuerpo? Sí, está loco. Sí, tremendo. ¿Pero él no era hermoso como para tener que hacer eso? No quiero desvirtuar tu columna. Pero no, medio Ricky Ford la cuestión. Ricky era re precioso antes. Pero Zac Efron no necesitaba nada. Eso pensás vos. Pero él, capaz que sentía eso. Claramente sentía eso. Él está casado. Él sabemos de su vida que es. No. Salió, tuvo así medio una historia rara. Así que salió así como con una moza australiana. Medio Matt Damon que se pasó con una moza. Una cosa así medio rara. Y después... ¿Viste Hairspray? Sí. Bueno, es Link Larkin en Hairspray. Zac Efron, Ferdente hizo espectacular de Link Larkin en teatro cuando hizo Hairspray. Increíble. No lo vi, pero te creo totalmente. Entonces, para mí en mi cabeza, nuestro Zac Efron es Ferdente. Igual lo admiro y lo quiero más. Ah, muy bueno. Anda, apagale. Ya vuelvo. Sí, ahora volvés. Porque esto es volante multifunción. Muy bien, muy bien. Qué velocidad. Flor va a hablar de Voice Band. Banda de chicos. Un género que con todo el fenómeno BTS, por ejemplo, ha crecido... Yo no tengo idea de lo que es BTS. O sea, sé lo que es BTS, pero a ver, no reconozco un tema. Sé que son como siete o seis. Y listo. Y que tienen millones de millones de views y cada uno tiene millones y millones de seguidores. Y es como una locura. Coreano, ¿no? Creo que es una banda coreana. Pero me quedé en otras estrellas del género. Pero bueno, están los New Kids on the Block. Están los Hanson. Está One Direction. Está... ¿Cómo se llamaba? Bueno, un montón de Voice Band. Menudo, sin ir más lejos, un género musical que convoca y conmueve. Si alguien sabe cómo resolver el tema, además de lo que estaba diciendo, de qué viene después del mundo material, cómo resolver el tema del bolsillo. Por favor, si me manda un mensaje al 156-485-0388, se lo voy a agradecer de corazón. En instantes, llega Flor y continuamos con esto. Voy a buscar una botella de agua. Abro mi botella de agua con gas. ¿Eh? ¿Cómo? Lo dijo ya antes. Ella me hizo abrirlo en persona. Pero sí, ese... ¿Se sintió el gas? Sí, sí, sí. Perfecto. Qué deliciosa es el agua con gas. Bien, dicho esto, y lo que te comentaba de mi despojo del mundo material, empezaste con los Jonas Brothers. Los Jonas Brothers, sí. ¿Era fanática de la banda o de alguno en particular? Era fanática de la banda. Yo tenía mi amor dentro de los Jonas. ¿Cuál era tu amor? Nick. Nick, que era el de rulitos. Nick acerra la cabeza como, no, no te voy a creer. Sí. Dale, o sea, que ni que era el bomboncito. Perfecto. ¿Qué es de su vida hoy? Recuperación, drogas, evangélico. No, no, no. Está casado con Priyanka Chopra, una cosa así. Sí. Preciosa. Nada, tuvo así como un recorrido medio raro. Cuando estuvo con los Jonas, hubo un momento en el que sacó su disco solista, que a mí me parecía espectacular. Cuando era chica, después lo volví a escuchar ahora. Y me cagó en un comentario de YouTube que dijo, este fue su momento. Intentando hacer la de John Mayer. Y tenía razón. Te puedo hacer una pregunta de tu percepción cuando tenías esa edad, 8 años, 9 años. O sea, cuando uno tiene ese amor por una banda y empieza a proyectarse en, como vos me decís, lo amaba, como ama a una nena de 8 años. Quiero decir, estamos entendiendo esos términos. Es como la fantasía es, un día voy a crecer, él va a estar ahí, nos vamos a casar. O la fantasía es, voy a conocer a alguien como él. O la fantasía es, ¿me entendés? Digo, quiero saber el idilio. Sobre todo para ir viendo cómo va cambiando tu percepción a medida que vas creciendo. Es todo eso junto. O sea, es por un lado, yo voy a crecer y me voy a casar. Es más, voy a ir a un recital, él me va a ver entre la multitud. Ah, ese es ese. Para el flash es ese. Es ese. Voy al recital, montada, él me ve, me señala. No, 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 va a aparecer así un guardaespaldas y va a decir, Nick te quiere conocer. Listo, perfecto. Y sobre todo, yo me imagino que vos tenías el sueño de que él no crezca y vos creceres y en un momento empatarlo. Claro, es más. O en un momento yo voy a tener 23 y él también. Sí, listo, perfecto. No, 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 yo lo que hacía era el cálculo de llegar en qué momento sería apropiado. Entonces hacía el cálculo. Bueno, yo tengo esta. Cuando yo tenga 18, él va a tener. Claro, o sea, él va a tener esa cantidad, entonces capaz que no va a ser tanta la diferencia de edad, o sea, como que no se va a notar y de repente como que, bueno. Después de los 40 tenemos todos la misma edad. Claro, bueno, pero no podía esperar hasta los 40. Al de 45 y al de 65 tienen la misma edad. Hay un momento del mundo que es, pasás la rompiente del mar y todos tenemos la misma edad. Un abuelo de 80, yo, uno de, te falta un montón para ese momento, pero hay un momento que es, se terminó. Es como, de acá para acá tiempo de descuento, de acá para acá gente todavía viva, listo. Pero yo no podía esperar hasta los 40 igual. No, no, no. No, me imagino, me imagino. Sí, ese era medio un poco el flash. Es más, es bastante el flash ese porque de hecho llega tan... Es un nicho de demencia todo lo que es seguir boy bands. Y está todo bien igual. O sea, yo creo que me parece que es re necesaria para el crecimiento de uno, como el calcio. Sí. Seguir boy bands es importante porque uno tiene que dejar salir por algún lado esa demencia. Entonces estaba, por ejemplo... Gritos, histeria colectiva. Claro, ser parte de un grupo de repente. Y eso, ¿cómo militabas ser parte? Digo, eras muy chiquita, pero digo, había posibilidad que se compran los discos, había foros, había páginas, ¿qué había? Sí. Eventos. Yo pedía los discos para mi cumpleaños, día del niño, era disco, disco. ¿Escuchabas permanentemente eso? Constantemente. Y internet... ¿Algún hit que pueda buscar Mika de ese momento? ¿Hit de ese momento? Sí, como algo que te volvía loca, una canción... De los Jonas, eso, Wes. Eso, Wes. Ese sí, es como típica. Temazo. Lo ponen, es temazo, temazo. Y después internet. Yo desde muy chica soy usuaria de internet y entonces empecé... Tenías una carpeta, tenías recortes, tenías... Yo, por ejemplo, una cosa que me estaba acordando el otro día, hablando con unas amigas, es que mi mamá me dejó hacerme una cuenta en Facebook como a los 10 años, muy controlada. Con, digo, todos los ajustes de privacidad y en hechos. Y me hice una cuenta, así como una página, ponele amo a Demi Lovato. Ah. Entonces lo que hacía... Bueno, vos tenés tu foto con Demi Lovato, que es espectacular, me la mostraste, es una foto espectacular. Es espectacular. Ese fue mi regalo de 15 años. Mi regalo de 15 años. O sea, yo no pedí ni fiesta, ni viaje. Ni París, ni todo, no vamos a Río. Yo quise recital de One Direction, recital de Demi Lovato y mi tangrit con Demi Lovato. Listo. Yo quería conocer a Cris. ¿Podías tener el Meet & Greet con One Direction? No, no podía. Pero si hubiese estado, lo hubiese pedido. No sé si te contaron, porque eres muy joven, pero yo fui un poco un Jonas Brothers cuando era joven. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. Tenía salto a las chicas. Jimena se acuerda, porque es una persona, una señora. Mika no tiene idea, pero yo, ¿sabés qué? Fui una persona, un ídolo teen. Sí, sí, sí. No sabías eso. Claro, ídolo teen, ídolo teen. Soy un ex ídolo teen. Claro. ¿Sabías eso? Sí, sí. ¿Vos sabías eso? Sí, de hecho. ¿Vos sabías eso, Mika? Ah, listo. No sé si la directora de radio va diciéndole a la gente, ex ídolo teen. Claro. Fui un tiempo ídolo teen, pero bueno, lo fui. Buenos días de gloria. Salíamos en la revista Chicas, la revista Tuki, Tiqueto del Otro, Poster, Bla. Fua. Quiero que lo sepas. ¿Sabés qué estaba pensando el otro día? Si no te habrán hecho alguna fanfiction. No, no, no está de moda, por suerte. Y, pero. A una fanfiction que se hacen ahora, son espectaculares. Sí, sí. Y, ¿sabés? Sobre todo lo que hay en la fanfiction es que hacen cambio de género. O hacen especulaciones de vínculos distintas. Quiero decir, hay mucha fanfiction de Thor, donde Thor está de novio con el Capitán América. O después hay una, o hay fanfiction donde, de hecho, mucho tomó What If, bueno, el caso extremo es que La 50 Sombra de Grey es un fanfiction de Crepúsculo. Sí, y Crepúsculo es una fanfiction de My Chemical Romance. O está inspirada en una canción de My Chemical Romance, una cosa por el estilo. Lo amás a él, a Cosso, ¿cómo se llama? No, no, el de My Chemical Romance. Ah, no, ubico. Cosso. Es que es guionista de historieta. Gerard Ray. Es guionista de historieta. Gerard Ray, sí. Tremendo. Porque trabajaba en una tienda de historietas, después hizo My Chemical y después... Va, lo creemos. Sí, escribió, sí, escribió, de hecho, la de un patro, escribió varios títulos, muy bueno. Pero no nos debíamos. No. Quería dejar en claro eso, que vamos a hablar de vos, Iván. Fui... Ida latín. Lo sabe, la gente que tiene más de 38 lo sabe. Listo. Bueno, perfecto. En fin. Trata. Sí, sí, mi tío se acuerda de vos. Perfecto. Hemos dado arte a la gente. Adelante. Yo quería empezar mi columna planteándonos sobre qué es una voice band. Porque uno puede decir como... Gente que no toca instrumentos. Claro, bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo. Decime una voice band. ¿Los Beatles eran una voice band? Esa es la gran pregunta. Bueno, esa también es una de las preguntas que para mí hay que plantear. Te escucho. ¿Qué es una voice band? Bueno, estuve leyendo ayer a ver como que... Para que me iluminen qué dice la gente. Y, por ejemplo, las cosas que leían empezaban con... Es un grupo de chicos jóvenes. Me parece que hay que hacer bastante highlight en los jóvenes. Que tienen que ser más de tres. Para mí la voice band igual tiene que empezar un poco a partir de cuatro. ¿Pero por qué? Porque mientras mayor la cantidad de integrantes, mayor la cantidad de personalidades. Es muy importante eso. O sea, son como los enanos de Blancanieves o como los pitufos. Tienen que tener tempers. Exactamente. Como las Spice Girls. Sí, 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 sí. Sí, claro. O sea, para mí es clave poder, por ejemplo, es casi coleccionable el integrante de una boyband. Entonces tenés el gracioso, el simpático, el tímido, el romántico y así. Esos caracteres son bandas prefabricadas, entonces, de alguna manera. De alguna manera sí, pero no sé si tanto. Ya tenemos al fachero que venga el tímido. Claro, pero igual también estaba pensando en cuál es el origen de una boyband. Y en realidad es de todo tipo. Hay algunos que se conocieron en la escuela y medio que dijeron, bueno, sale bandita. Después hay otro que, como los llaman son hermanos, por ejemplo. Y después ahí está los de las audiciones. One Direction salió de X Factor. Todo lo que es K-pop sale de audiciones. BTS está armado de audiciones. Exactamente, sí. Eso me parece. Bueno, K-pop es igual como boyband al extremo. Sí, sí, sí. Para mí es interesantísimo para hablar, pero lo vamos a dejar. Sí, por favor. Bueno, entonces tenemos un grupo de chicos que están avalados por una discográfica. Que esa discográfica se encarga de crear una imagen. Tienen un estilo, tienen coreografías, quizás, no todos. Ropa. Ropa, un logo. Uno puede darse cuenta de... O sea, digo, tienen una imagen particular. La idea de todo esto es vender. No puede existir una voice band independiente. Esa sería la idea. No ha existido nunca. Yo la verdad que no sé. Si alguien sabe, se puede comunicar con nosotros. O sea, una voice band que toquen el Matienzo, no podría haber. Una voice band. Y claro, una voice band que toquen el Morán. No sé, él mató en versión voice band. No podría existir. Bueno, no podría existir nunca. Y sería raro. Es que en realidad, un poco toda la cosa es vender, ¿no? Ahora, que no toquen instrumentos. No es casi... Porque los Hanson tocaban instrumentos, los Hanson son una voice band. Pero digo, la mayoría, la imagen que tengo es cinco chabones con una coreografía. Sí. Sí, pero no todos. No todos. Y de hecho, por ejemplo, hay algunos... También estaba lo de no instrumentos y que no escriban sus canciones. Pero los Beatles no pasaba eso. En BTS no pasa eso. Muchos producen sus canciones. Incluso las escriben. Los de One Direction a veces tocaban instrumentos. Esto hay que decirlo. Que te gusten los Beatles en el año 63 y ser varón. Era casi una deshonra. Deshonra. Sí. No era un acto de rebeldía, por ejemplo. No, un acto de rebeldía era Elvis. Los rocabileros, cuando los Beatles cayeron en el show de Sullivan en el 63, los rockers no amaban a los Beatles. Los rockers se peinaban con hopo, los Beatles usaban flequillo. Era una banda de minitas, para decirlo. Aunque uno no lo pueda creer, pero la banda más grande de la historia me está diciendo que era tratada así. Sí, era tratada así. Había varones que lo sabían, pero eran los menos. Vean los videos del G-Stadium, vean los videos de las presentaciones en vivo. El porcentaje de varones que hay en los conciertos de los Beatles, casi nada. Es que hay un gran rechazo por las boybands. De hecho, probablemente un montón de gente que esté escuchando ahora va a estar haciendo como medio... Pero para mí no va tanto por el boyband, o sea, no es tanto el odio por las bandas en sí, sino su audiencia, que son adolescentes. Adolescentes mujeres en su mayoría. O sea, es como que el criterio de las adolescentes es medio menospreciado. Como si un adolescente gusta de una boyband. Bueno, las adolescentes gustaron de Bowie, de hip hop y de... Pero obvio que yo no estoy de acuerdo en eso, a mí me encanta. De sumo también, de los redondos. No, no, y aparte, digo, hay como un... no sé, un desagrado por la adolescente que la verdad que no entiendo. Fuerte pregunta, ¿Avazónicos es una boyband? No, para mí no. Igual, bueno. Ojo. ¿Dudas? Me hiciste pensar. Bueno. Yo creo que no, pero lo pregunto a la audiencia. Pero no, pero de repente puede ser, o sea, sí pensamos. Grupo de varones. No, pero por ejemplo... Grupo de varones, sí. Claro, pero... Chica gritando, sí. Claro. Canciones que son... que de alguna manera se vinculan entre... Y sí, yo creo que sí. Sí, sobre todo en una parte de su carrera o en una seguilla de disco. Un poco sí, pero al mismo tiempo, para mí, también la gracia de la boyband es, por ejemplo, poder nombrar a los integrantes y sí, como yo sé que hay un montón de militantes de tipo, como, ay, ¿te gusta Led Zeppelin? A ver, nombrame a todos. ¿Te gusta Led Zeppelin? ¿Voyband? No. No. Bueno, está bien, está bien, está bien. No, no. ¡Nah! No me restes. No, no, no. Pero, ¿sabés por qué estaba pensando? Por ejemplo, ayer, mientras estaba volviendo a casa, pensé en cómo las boyband tienen sonido particular, a pesar de que no necesariamente son siempre el mismo género, estas bandas. Para mí, todo lo que es boyband y todo lo que es música de boyband, si lo escuchás, la imagen que se me viene es glitter. Es como si todas las canciones estuvieran llenas de glitter, siempre. Bueno, que son canciones... Una de las cosas más interesantes que hay en el repertorio de Robbie Williams, que proviene de una boyband, que es que las canciones que él hace, solista, son para tocar con banda y no parecen canciones de un solista, sino parecen canciones de una banda. Digamos, si vos las escuchás, están construidas de una manera que no parecen temas como para que se luzca un flaco cantando, sino más bien... Estoy hablando de sus temas solistas, no de los temas de su conjunto, ni su conjunto. Digo, yo parezco un chabón que habla de tango. Y tampoco estoy hablando de cuando hizo el repertorio de jazz. ¿Primeras boybands de la historia? Primeras boybands de la historia... Por ejemplo, tienen el origen en todo lo que era Barbershop. ¿Qué significa? Barbershop Quarters. Claro, que serían estos grupos de jovencitos que cantaban a cappella. Tienen un poco el origen ahí. Los borbotones. Sí, y después cuando estaba leyendo es como que te tiran un montón de nombres, pero siempre sale Beatles. Como gran origen. No sé, los Beatles, por un lado podemos decir, no son boyband. ¿Por qué esto? Porque, digo, tocaban sus instrumentos, porque escribían sus canciones, porque no tienen un origen, digo, como determinado, como boyband quizás. Pero al mismo tiempo, digo, tenían un fan base, un grupo de fans enorme. Sí, por supuesto. Adolescentes que gritan. Tenían personalidades muy, como, digo, distintivas. Los Beatles eran medio así, como coleccionables. Después de los Jonas, ¿qué seguiste? Después de los Jonas yo seguí a One Direction. Dentro de One Direction también está, no sé, bueno, Five Seconds of Summer. Hay un tema que me encanta de One Direction, que ahora te digo cómo se llama, que parece de película de los 80. Pará, eh. ¿Película de los 80? Parece de secuencia de título de película de los 80. Y después de eso, bueno, y ahora BTS. Yo sí sigo BTS, el que se meta con BTS se mete conmigo. Pero, no, pero me gustan bastante. No sé si es como que les sigo al pie de la letra todo, pero me gustan, los escucho, sobre todo me gustan mucho sus... Kiss You. Poné Kiss You de One Direction un poco, ¿lo conocés? Sí, obvio. Me encanta. Mirá. ¿Es del primer álbum o no? Bueno, mi mamá, cuando yo fui a ver a One Direction, muy cruelmente, me filmó llorando. ¿Cuando salieron? No, no, claro, sí. Y cuando se van tan bien, quedás con una angustia como, mi vida ahora no tiene más sentido. Sí, fue muy lindo. ¿Qué edad tenías? ¿15? Tenía, sí, 15. ¿Dónde fue el show? Fue en Vélez Arfiel. ¿Nervios antes de ir como, no vamos a llegar, voy a perder la entrada, ahora seguro...? Fue bastante rápido todo, como que no comí ese día, me acuerdo, porque estaba muy nerviosa así, como que fuimos a Wendy's y yo no quise comer. No, 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 sacase chili, nada. Sí, sí, creo que me comí unas papas fritas y una cosa por el estilo. Y tuvieron muy buen cierre igual, tipo, fuegos artificiales, todo, fue un lindo cierre. Fue un muy lindo recital, mi mamá la pasó muy bien. ¿Wendy's de dónde? ¿Wendy's de dónde fueron, en Vélez? No, no sé, creo que habíamos ido al Abasto, una cosa por el estilo, no. Ah, Abasto Vélez. Sí, no sé si. Ah, listo, listo, Wendy, lo máximo. Estaba con mi familia, mi papá manejaba y yo... Ah, todos tuvieron que fumarse a One Direction. Claro, yo soy del sur, entonces yo soy de Madryn, claro, entonces todo el viaje... Escuchando One Direction ida y vuelta. Claro, Flor, 15 años, extravaganza, fue viaje familiar, entonces me tuvieron que fumar. ¿Te compraron merchandising antes del concierto? Me compré una remera. Muy bien, vinchas. No, compré vinchas y esas cosas, pero compré para mis amigas, les llevé. Bueno, durante el concierto, mis amigas hacían llamada, la llamé. Ah, como... Escuchen conmigo. Escuchen conmigo esta canción. Sí, porque en realidad íbamos a ir juntas, pero no pudimos conseguir entradas, solamente yo y las conseguí. Y narraste el concierto cuando volviste a Madryn como, miren, empezó, salió coso, después... No, de hecho yo, leyenda, caminando por los pasillos del colegio, cuando... Porque yo tenía mi foto, claro, tenía mi foto con Demi y de repente fui... La chica del año. Claro, increíble. Yo no estaba preparada para la fama, porque aparte se volvió viral la foto. Ah, ah, wow. Yo en realidad no la planeé la foto para que se volviera viral, obviamente. Tengo una foto haciendo una pose muy copada, porque yo pensaba, quiero que este sea un recuerdo lindo. Quiero yo estar muy viejita, viendo esta foto y decir qué lindo esto. ¿Quién es esta chabona que tengo al lado? Claro, capaz que con un real seimer diciendo como, no sé ni quiénes son estas dos personas, pero qué linda foto, ¿no? Y bueno, y eso se volvió viral porque no hubieron muchas fotos con pose, en general eran como sonrientes, qué sé yo, y nosotros ahí estamos haciendo como, bueno. Y nada, y me acuerdo muy fija de estar caminando, volviendo al colegio. Yo siempre viví en un tupper, nunca fui de las popus. Siendo aparte de pueblo chico, es muy, siempre está. Sí, 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 sí. Así, el popu no, yo no, medio vivir en un tupper, todo bien, me regusta eso, me gusta el anonimato, pero bueno, de repente, literalmente, ver a chicas secreteándose como, ella, ella conoce. Tocó a Demi Lovato. Claro. Y fue como, ay. ¿Cuánto duró esa fama? Ah, bueno, creo que un poco me quedó la leyenda, un toque, pero hasta ahí, yo nunca leí mucha bola, o sea, como que no, si alguien me preguntara, era como, sí, sí, la pasé re lindo, fue, estuvo muy buena. En Vélez, ¿vos podías tener la foto con One Direction o con Demi Lovato o solo con Demi? No, no, solo, con Demi fue en el Luna Park, después, tres días después. Ah, bueno, metiste gira. Y con, claro. De jirafa. Es que vino junto y fue como, esta es la oportunidad de mi vida. Entonces, les hice un PowerPoint a mis papás, como, yo merezco este regalo, yo quiero esto para mis 15 años. Ah, una presentación hiciste. Les hice hasta presupuesto. O sea, yo, me dijeron, pero ¿cuánto sale un vuelo? ¿Qué ubicación tuviste en el Luna para ver a Demi? Una muy buena, que estaba así como... Si tenías meet and greet, o sea, que tenías platea baja. No, porque tenías que comprar primero la entrada y después comprar el meet and greet. Estaba el soundcheck igual, que lo vi, muy tranca. Fue lindo. Y después en el concierto era... Qué bueno que vendas soundcheck. Yo pensé que lo hacía McCartney nada más. No, sí, lo hacía soundcheck. Ah, bueno, bueno. Era, tenías, a ver, el pack, se suponía que tenías así como un lounge con todas las fans que tenían el meet and greet y te tomabas una gaseosa y te comías unas galletitas. No pasó. Ah. Muy rara toda esta organización. Y entonces hicimos una fila eterna fuera del Luna Park. Y después era como fila. Te revisaban apenas. Foto de Demi. Te pedían si querías darle regalo. Yo le había escrito una carta. Seguro que a la basura, pero no importa. No, no, yo creo que la leyó. Nah. Bueno. Yo le puse mi Twitter, esas cosas, así como medio seguíme a ver si me leíste, pero bueno, qué sé yo. Y no, no hubo nada así de... ¿Qué edad tenía Demi Lovato en ese momento? Hubo, es una buena pregunta. ¿Sabes qué? No sé. También, una nena. Yo quiero decir. Sí, pero una nena con un montón. Imagínate que yo, en realidad, cuando fui a ver a los Jonas en el 2010, Demi también iba a estar ahí, porque era una gira Jonas con los integrantes de Cam Rock 2. Fueron los integrantes de Cam Rock 2, pero Millie... Millie, ¿qué estoy diciendo con Demi? Perdón, Cam Rock, no vi nunca Cam Rock. ¿Podés decirme en una línea de qué trata? Campamento de rock. No, bueno, me imagino que el título debe ser bastante gráfico, pero que es un colegio que se va de campamento y ahí todos descubren el amor, no entiendo. No, no, es una chica que sueña con ir a este campamento de rock, pero no tiene... ¿Tienes Hannah Montana, la chica? Demi. Demi, perfecto. Pero no tiene la guita, y de repente la madre consigue laburo en ese campamento como chef y le dice, me hacen un descuento, podemos ir las dos juntas. Y ella tipo, de una, pero resulta que cuando llega son todos ricos, hijos de músicos, tipo, como, bueno, nichos medio... Una chica pobre en un campamento de millonarios. Exacto. Y entonces, ¿el rock dónde viene? Porque no... Ella, increíble cantante, pero con una realidad... Cenicienta. Claro, pero una realidad oculta, porque yo no les decía que era pobre, que su mamá era la cocinera. Los gringos siempre el tema es la guita, es como, no importa que ella sea linda y cante bien. Pero aparte, éramos re chicos, dale, ya nos estamos preocupando por la plata. Bien. Increíble, pero bueno. Entonces, ella se enamora de uno que seguro es millonario. Está, se ha enamorado de Joe Jonas. Jonas, que después fueron novios. Quiero verla, en la vida real. Claro, y fueron novios en la película. Joe Jonas la escucha cantar a Demi sin saber que es ella. Esa se llama... ¿Por qué la escucha cantar sin saber que es ella? Tipo, él pasa por atrás de un árbol y está cantando a otro lado. Creo que ella está así, tipo, cocinando, una cosa por el estilo, la escucha cantar. What a beautiful voice. Claro. Y dice, debo encontrar esa voz. Entonces, después va la canción. You're the voice, I hear inside my head. The reason that I'm feeling. Él hace un tema que canta eso, que cuenta la historia de una voz mítica. Cuenta que está buscando a esa voz. Me parece que la veo hoy. Increíble, increíble. Y después está, bueno, la escena final donde se encuentran... Y ellos fueron novios en la vida real. Ellos fueron novios en la vida real. Sí, pareja, como la pareja del momento. Y después estaba, bueno, por ejemplo, Nick. Perdón, tengo que hacer un paréntesis breve, porque vamos a seguir hablando de esto. Pero, por ejemplo, Glee, ¿marcó tu vida? No. ¿Ya eras muy grande para Glee o muy chica para Glee? No, estaba capaz de... Bueno, igual... Yo fui a ver la película de Glee con el cinéfilo del cine y lloramos. ¿Hubo película de Glee? No sabía. 3D. 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 Sí. Increíble. La película de Glee 3D con el cinéfilo. El cinéfilo llorando, abajo de los lentes 3D, como unas lágrimas. Porque en un momento aparecen todos los aucas, como nosotros que siguen y a Glee. Claro, claro. Porque el tema con Glee era... Claro, eran todos los raris. Que todos los... Claro. Todos los del Glee Clave eran la peor gente de la resaca del mundo. Entonces aparece... La película de Glee está mechada. Es un concierto de Glee que estuve a un segundo de sacar entrada para verlo a Londres. O sea, ¿saben qué? Ustedes escuchan este programa y dicen, de caro, cultura, la vida, Mario Lebrero. Estuve a un segundo de irme a ver a Glee a Londres. Te quiero una banda. Te quiero una banda. Tenía los Blu-ray de Glee. Claro. La película 3D. Glee me marcó. No, yo... Claro, cuando apareció Cori yo ya no estaba... O sea, yo estaba enamorado de... No me digas Lía porque te... Sí, está enamorada. No, no, canceladísimo. Estás canceladísimo. Pero qué, pero no, yo no... Ella está canceladísima, no yo. Te canse de mi vida, Sebastián. No, por favor. Es una... ¿A quién crees que ame, Glee? Es una señora horrible. ¿A Santana crees que ame? Sí. Pero Santana cantaba a Valerie. ¿A quién? A Brittany. Pero no, claro, Brittany cantaba... Brittany que era la rubia. Sí, la rubia, la que era medio... Era la medio mala. ¿La medio mala? Era medio mala Brittany. Ah, no, claro. Brittany era la rubia mala. Porque estaba la rubia mala y la rubia tonta. Sí, la mala cantaba... Porque cada uno tenía como su gran tema. Ahora me olvidé cuál. Creo que uno de Britney. Claro, uno de Britney. Tóxico, ¿no? ¿Cantaba? Bueno, y Santana cantaba... Santana cantaba... Santana, amor de mi vida. Valery canta en el concierto. Bueno, que tuvo un final... Ay, es horrible. Sí, es terrible. Todo... No, ya hablemos de eso. Glee está todo maldito. Sí, Glee está re maldito. Glee está re maldito. Señor Yu. Mr. Yu. Bueno, hay otro también. Horrible. Horrible. El otro día había un video en YouTube que hablaba sobre el tema de los profesores. ¿Podríamos hablar acá? Pasó en un video de eso. Profesores en las series adolescentes. Todos cancelados. Están todos los profes cancelados. Todos cancelados. Todos cancelados. Bueno, a mí Glee lo coloramento. Voy mostrando mi corazón. A mí yo nunca vi Glee. Fui un Gleecker, se llamaban. ¿Cómo nos llamábamos? Gleecker. Glee King. Gleecker Head. Mi hermana muy fan de Glee. Ahora igual. Mi hermana... Tenía los CDs de Glee. Tenía Glee 1, 2, 3, 4, 5. Tenía Glee en el Rocky Horror Show. Tenía todo. Tenía todo. Glee en el Rocky Horror Show. Sí, claro. El capítulo de Rocky Horror Show. Loco de Glee. Yo ese no lo había escuchado. Bueno, pero sí me escuchaba los temas y eso. Tenía mi mejor amiga de la infancia, Martu. Que ella era muy fan de Glee. Tenía amigos que eran muy fan de Glee. Y como yo medio escuchaba por ese lado. Pero si no, no les daba ni cabida. La verdad que no se venía. Perdón. Estabas narrándome Cam Rock. ¿Y qué pasa en Cam Rock 2? Porque si en la 1 es básicamente esto. Alguien se enamora de una voz que escucha. Ah, Cam Rock 2. Lo que pasa es que, bueno, vuelve Cam Rock. Y de repente hay un campamento enemigo. O sea, hay otro campamento de rockeros. Pero son más chetos todavía. O sea, vuelven. Reloaded. Más chetos, más famosos y, entre comillas, más talentosos, ponele. O sea, tienen un despliegue que es tremendo. Que los deja muy en bolas a los camp rock originales. Entonces hay como batalla de campamento. Ah, medio beef. Sí. Ah, perfecto. Entonces de repente hay uno que es tipo líder del otro camp rock. No me acuerdo. Perdón, la saga Peach Perfect te gustó. Ni la primera, la segunda ni la vi. Listo. Porque por ahí es todo lo musical que te gustó. No, sí. O sea, qué sé yo. Pero los de Peach Perfect, la primera me gustó igual. Me pareció muy simpática. Sí, es linda la primera. Sí, la segunda no la vi. Siempre quedó así como, ah, la quiero ver, la quiero ver nunca. Está hasta la 3. ¿Hay 3? Hay 3 de Peach Perfect. Hoy vi en una parada de colectivo que hay la Casa de Papel 5. ¿Puede ser? Bueno, son temporadas. Sí, es una serie, son temporadas. Pero yo me quedé, o sea, como tenía en mi registro como una tercera. No terminé de ver la 1, maestro. Yo vi la primera y la terminé de ver. Eh, perdón. Después de los Jonas Brothers, One Direction. One Direction. ¿Qué sigue en tu vida? Ahora, eso, BTS. De repente te sigo, o sea, no, ya ahora me estoy reencontrando con la música con la que me crié, con la que me crió mi tío, quizás, más rock, rock. ¿Alguna vez escuchaste los New Kids on the Block? No, pero los voy a tener que investigar para... Para futuras entregas. Claro. ¿Te van a gustar los New Kids on the Block? Creo que sí, hoy venía escuchando Boys 2 Men. Sí, claro, sí. Increíble. O Take That, o... Sí, creo que me voy a volver a entrar en el hoyo y estoy muy preparada. Me parece que me viene bien. Pero, si me tuvieras que decir tu amor más grande de la historia de los Boys Band, o sea, aquel que seguiste más es... No, Harry, Harry Styles. Tengo la entrada para el próximo recital, ya lo vi con One Direction, lo vi con el solista, lloré... Yo tenía un póster de Dunkirk firmado por Harry Styles, Nolan y todo el elenco, lo realé. No. Me acabas de romper. Y estaba Harry, y aparte, de hecho, está en la fiche... Me acabas de romper el corazón al aire Sebastián Nicaro. Vos querías el afiche Dunkirk firmado por Harry Styles. Sí. ¿Qué hacemos? Yo igual lo odio a Nolan. Pero... Pero a Harry... Pero compensa el universo. Fuiste a ver Dunkirk por Harry. Sí, sí, obvio. Yo lo odio a Nolan. En One Direction, este tema que hagamos escuchar, por ejemplo, ¿él es una de las voces principales o está en el fondo? Sí, siempre fue una de las voces principales, siempre fue una de las caritas principales. Siempre le encantó todo eso, te das cuenta. Harry Styles tiene respecto de cómo Tom Holland tiene como una... es medio heteroflexible. Quiero decir, en el arte, cómo aparece vestido... Sí, nunca habló mucho de eso explícitamente, pero por ejemplo tiene una canción que habla sobre eso, sobre estar ahí... Capital y provincia se llama el tema. No, estar ahí, veo, jediendo con de todes. Claro, por eso, por eso. Que se llama Medicine, que no está como grabado en estudio. Siempre todas las versiones son en vivo. Increíble tema igual, me encanta ese tema. ¿Por qué no hay girls band en la medida que hay boys band? También, digo, tuvimos a la de Beyoncé, tuvimos... La de Spide Girls, acá a Bandana. Sí, bueno, a Bandana le fue mucho mejor que a Mambrú. Yo soy bastante fan de Mambrú. Ah, Mambrú sí, 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 sí. No sé, yo creo que el tema es el enamorarse, la fantasía con querer salir con estos integrantes, que después decís como, bueno, pero uno también se puede enamorar de una chica, obvio. Y no, y también hay fans lesbianas de boy bands, o sea, como que en realidad, no sé, a mí me parece que es más como, vende más la fantasía de mi próximo, o sea, o mi futuro esposo, que mi mejor amiga. ¿Termina en tragedia la mayoría de sus vidas cuando disuelven las bandas? Yo lloré... ¿Los Backstreet Boys no es la banda de boys band más grande de la historia de la música? Y no sé, porque yo no estuve en ese momento. No, bueno, yo te hablo de los New Kids on the Block, son de los 80, directamente, imaginate. Y pero no, o sea, para mí si me decís la boy band más grande es de los Beatles, obvio, o sea, pero porque, pero porque nacés y escuchás una de los Beatles. Podemos elegir algunos temas, tres temas. Primero te pido uno de los Jonas que querías, que decías que te había marcado, ¿cuál era? El de S.O.S. ¿Cuál? S.O.S. Después uno de Cam Rock, que quieras escuchar. Uno de Cam Rock. Sí, vamos a educar a la audiencia. Voy a pedir una de Cam Rock 2, que no sé bien el título, pero es el de I can give you the fire. Debe ser fire, algo por el estilo. Es de los malos de Cam Rock. Yo le voy a avisar algo a la gente. Después yo voy a hacer mi bloque Glee. Sí, bueno, dale. Voy a hacer un bloque Glee en homenaje a la vez que casi sacó todo. Pasaje a Londres y a ver a Glee. No sé, volvía casado con un chabón, obviamente. Era como la gira completa, pero después voy a hacer un bloque Glee. No, me encanta. Gracias, Florencia. Esperamos en la próxima entrega alguna banda en particular que exploremos. Continuemos con esta bonita selección. Gracias. Gracias.